Por medio de este comunicado, Teleantioquia Noticias rechazó las presiones de las que fue víctima el corresponsal en el norte de Antioquia, Wilson Cartagena, a quien le impidieron cubrir el desalojo de un grupo de personas en el sector La Arenera de Toledo, Río Cauca. Durante el desarrollo de su labor, la líder del movimiento Ríos Vivos, Cristina Azuleta, obstaculizó el trabajo del corresponsal tratando de evitar que grabara lo que ocurriera durante el procedimiento de desalojo. Ante la situación y el temor a una agresión, Wilson se vio obligado a retirarse del lugar acompañado por las autoridades. De acuerdo con nuestro reportero, la mencionada líder del movimiento incitó a algunas personas a gritar, fuera Teleantioquia, fuera, fuera. La actitud emprendida en contra de Teleantioquia Noticias y su corresponsal en el norte del departamento vio la libre de ejercicio periodístico y de expresión, garantizados en la Constitución Nacional, además puede poner en riesgo la integridad física del reportero, quien hace el cubrimiento de los hechos que acontecen a diario en esa región del norte de Antioquia. Para Teleantioquia Noticias, lo sucedido preocupa porque se constituye en un ataque contra la libertad de prensa y la posibilidad de informar sin presiones en este lugar del departamento.